Construimos un mundo en donde todos esos elementos de discriminación, de privilegios se eliminen. Y lo importante sea cooperar, llegar a acuerdos libres, poderse manifestar sin rechazo, el uso de la palabra sin dificultades, y cambiar un sistema en el que no haya autoridad, sino que no autoridad que jerarquiza, no autoridad que domina, sino que cada persona manifiesta su autoridad personal de sus actitudes para proyectarlas de forma solidaria. Es una manera de concebir un mundo distinto en donde se radiquen las desigualdades, la injusticia. Y entonces pensamos que si se construyen mentes con esos valores, tienen que incidir forzosamente en una sociedad para evolucionarla. Que es lo que la anarquía ha pretendido siempre, la autoridad, la represión, la policía, el castigo, todo eso lo que conduce a una sociedad como esta. La libertad no es algo que se le da a nadie, es una capacidad que tiene el ser humano para su propia realización, pero que ha de ir conquistando a lo largo de su tiempo. ¿Cómo lo tiene que ir conquistando? Pues respetando la libertad de otras personas, defendiendo la igualdad, defendiendo la justicia, defendiendo la solidaridad, apoyarse mutuamente, buscando lo que es fundamental en toda persona, es su identidad, su libertad y su felicidad. Entonces es un camino tanto para las criaturas como para nosotras, avanzar en cotas de libertad, que significa más madurez, más deseo de evolución, más perfección, más desarrollo de la creatividad, más desarrollo de la formación, más desarrollo de la comunicación, menos violencia, menos competitividad, que es lo que el ser humano tiene que luchar constantemente con sus propias limitaciones, que como las tenemos, nadie las niega. Simplemente que poder compaginarlas de una manera que todos los seres humanos tengamos las mismas posibilidades de realizarnos como personas dentro de lo que queremos. Pues digamos que recogemos toda la escuela, los socialistas utópicos para acá, todo lo que es la escuela nueva, la escuela activa, incluso llegamos hasta la escuela negativa de Rousseau y entramos luego en las líneas de las escuelas del trabajo, las escuelas comunistas, digamos, porque tienen su influencia entre el campo del trabajo, las escuelas libertarias, apoyadas por los pedagogos de la inteligencia, de la afectividad, de la liberación sexual, luego en las técnicas, pues el posfreineo, esfreireo, esnillo... Así que lo que tratamos es de recoger desde todo este siglo todo lo que ha evolucionado, desde la creación de las escuelas como democracias, ¿no? Entonces ya encuentro a Ferrer con las escuelas racionalistas y me entero que, bueno, que en este país durante muchos años han existido unas escuelas en donde la libertad, la concienciación, los valores eran importantes. Y entonces es cuando ya es de esas cosas que, bueno, estás actuando de forma anarquista, pero tú no sabes todavía que tu línea de funcionamiento, de pensamiento coincide. Es cuando se manifiesta el proyecto, es cuando se dice que es una educación libertaria. Pero es más intuitivo porque en aquella época las posibilidades que teníamos de formación política eran inexistentes, ¿no? El placer que te hace hace daño... ¿Dónde estaba esto? ¿Qué? ¿Qué? La prima profesión sin papeles hace el graduado escolar, aprueba, puede acceder al bachillerato sin problemas, es cuando la gente empieza a considerar que papel no es tan importante. Hasta esa época el papel era importantísimo. Y tú entras ya en esa época en donde, bueno, la cosa ya ha seguido un proceso en el cual se ha demostrado que no hacía falta, que también podían adquirir el papel, que podían ir al bachillerato y no había dificultades. Había resultados ya que demostraban. No nos preocupa de que no hubiese papeles porque ya veíamos la educación que le iban a dar, le iban a tener, era bastante garantía para que ellos cuando llegasen a examinarse del graduado, sacasen todo bien. Nosotros el primer año que estuvieron allí, fueran los primeros exámenes del graduado. Todos aprobaron. El primer examen que tuvimos fue el de graduado escolar y fue horroroso. Yo lo recuerdo fatal. Yo también, muchos nervios, además, eso, estaba un año entero preparándote para... Pero es que yo no sabía realmente lo que era un examen. O sea, yo, mis amigas hablan de examen, pero yo nunca había estado en un examen y a mí me contaban que si no te puedes mover, no puedes hablar, no puedes mirar a nadie porque como te cojan copiando... Y era importante porque era para entrar en el instituto, no era un examen normal. Y entonces llegas allí, no sé, muy mal, muchos nervios, mucho. Yo llegué aquí hace 18 años, conocí este proyecto y me encantó, absolutamente. Hasta el punto que mis cuatro hijos están aquí, uno ya salió. Y el resultado es absolutamente soberbio. Los niños aprenden responsabilidad, responsabilidad personal frente a un multitud de cuestiones, frente a ellos mismos sobre todo. Aprenden a ser solidarios, aprenden a reflexionar sobre la vida, sobre el multitud de cuestiones que en otro sistema no se producen. Yo he conocido la escuela tradicional, la he sufrido mejor. Y he conocido, pues, lo que es adquirir conocimientos de una manera autoritaria. Y ellos no adquieren conocimientos, sino que los buscan necesariamente. Sienten una enorme atracción por el conocimiento, por una forma libre y sin meditaciones de una clase. Son responsables, en definitiva. La asamblea es la forma en que se tiene que relacionar a las gentes de distintas edades y de distintas capacidades para quitar la autoridad y un sistema jerarquizado. Entonces la asamblea sirve para decidir, sirve para planificar, sirve para debatir, llegar a acuerdos, solucionar los conflictos, es decir, cualquier situación que se dé en la vivencia. En la asamblea con la participación y el mismo derecho para todo el mundo establece la igualdad. Queremos pedir explicaciones del por qué nos falta material a cada uno de nosotros y nosotras. Y el por qué no se nos respeta y la gente nos toma pitorreo cuando les damos confianza, firma el grupo uno. Y los que nos faltan son... Bien, yo aparte de lo de la falta de respeto del material, a mí me importa más lo otro, que a nosotros también nos falta y el respeto y a nosotras. Es decir, que cada vez que vais a entrar a nuestra clase, como si estuviésemos allí de objetos, o bien entráis gritando, os damos toda la confianza del mundo, os intentamos ayudar en los problemas que tenéis y no recibimos nada a cambio. Y cualquier cosa que se os dice para intentar ayudaros y que cambiéis de actitud, o bien os la tomáis a pitorreo, si os lo dice alguna persona adulta, pasáis de nosotros y nosotras. Pues votos a la propuesta de Pablo Arena, es lo que acabo de decir. ¿Votos? 24. ¿Atenciones? 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. ¿Quién es? 3. ¿Se ha quedado la propuesta de Pablo Arena, del grupo 1? Claro, cuando hay una dictadura, pues parece que el enemigo está claro, ¿no? Y entonces, pues la escuela era tan represora y tan terrible que un montón de gente se levantó en contra de esa escuela y los primeros años fueron muy importantes, ¿no? El problema es que luego, bueno, pues que viene la democracia y la democracia parece que significa la panacea de todos los males y hemos llegado a lo mejor y la escuela que ahora nos ofrecen, pues ya tenemos libertad de expresión y podemos hacer cosas. Entonces, ahí hay un engaño, ¿eh? En el cual entra la gente progresivamente abandonando principios ideológicos de base y transformándose en lo que es más fácil, que es el cambiar los métodos, es cambiar las formas y poco a poco adaptándose a lo que se le demanda desde la estructura estatal y de la estructura social. Acaba convirtiéndose en una escuela muy pareja a la que existía, pero de formas diferentes. Es decir, ahora no es tan brutal la escuela, no es tan físicamente agresiva o violenta o represora. De tal manera que la respuesta la tenemos en la calle, ¿no? Y cada vez los centros escolares generan más conflictos de violencia, más conflictos de robo, de destrucción, menos capacidad de diálogo, menos capacidad de comprensión, más droga, más alcohol. ¿Qué está pasando cuando una escuela está generando una juventud totalmente desajustada, ¿no? En donde la competitividad es lo único, pero ni siquiera les compensa porque el futuro que se le presenta es bastante oscuro y no les dan perspectivas de futuro ninguna. Como además se ha creado el concepto del Estado tutelar, ¿no? Y parece ser que él tiene que solucionarlo todo, no se crea la juventud de la perspectiva de que puede crear, que puede hacer cosas, que desde sí misma puede generar medios de trabajo y formas de vida. Y entonces ahí yo creo que está muy perdida, pero sobre todo está perdida porque no ha habido una intención de cambio. Y la gente de los años 60 como que se ha desinflado, como que se ha cansado, como que esto, bueno, pues es distinto, ¿no? Y se ha compensado así porque tal vez lo más difícil sea mantener una lucha, ¿eh? No realizarla en un momento puntual. Y entonces si no se es constante, pues resulta que la escuela, pues no avanza. Porque tenemos un siglo XX riquísimo en gente dedicada a la pedagogía, con grandes ideas, con grandes proyectos, en donde la libertad es el puntal fundamental para cambiar la sociedad, que han hecho las democracias burguesas, ¿no? Que se ha encargado toda esa perspectiva de cambio hacia un futuro mejor. Yo muchas veces tenía asamblea en mi casa, porque, por ejemplo, queríamos ir a... Mi hermana quería ir a un sitio ese fin de semana, yo a otro, mi padre a otro, así. Pues entonces luego íbamos a la asamblea y votábamos. Sí, yo también hago ahí. Yo lo hago, pero cuando, por ejemplo, mi madre quería ir a un sitio, había otro y yo a otro. Pues después votamos, votamos, pero hacemos asamblea. Yo voto, pues ya va asamblea. Y después a la madre le da igual, ella siempre vota asenciones. Cuando una persona está hecha muy fuerte y se nota que es muy agresivo, que de alguna manera se descarga y luego también se... A veces suceden cosas que se demuestran cuando alguien es egoísta o prefiere estar solo. Se ven de vez en cuando muchos comportamientos positivos y negativos de las personas, como en todo tipo de trabajos. Pues no solamente aquí, en la cocina, cuando una persona, por ejemplo, ha terminado su trabajo, pues va a ver a otra si necesita ayuda o se pone a jugar o... No sé, se demuestra mucho cómo es la persona en ese tipo de trabajos. Pero aún no sé. José, la col, Javi, la lechuga, Lucas, la patata. Gracias. 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 ¡Mamá! Tienes que echar primero el agua. El agua y el detergente. Tomá. Abre la muralla. ¡Pum, pum! ¿Quién es? ¡Una rosa y un clavel! ¡Pum, pum! ¡Canta el escondite! ¡El bosque anocheció! ¡Y el cuco cantaba! ¡El cubano el cuco! ¡El cuco cantaba! ¡El miedo nortico! ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Dónde estás? ¡Ya no me salvas! ¡Porque le falta la harina y la sal! Es que cuando estás aquí dentro, pues no sé, ves las cosas de diferente manera que como las ves fuera, ¿no? Estás aquí como, yo qué sé, en una burbuja y te parece todo perfecto, todo... Pues, ¡ay, qué guay! Las asambleas, los grupos, todo bien. Pero la gente que lo ve desde fuera, pues seguro que ve algún error o ve algo diferente. Pero cuando estás aquí dentro, o sea, lo ves todo bien. Que no... A lo mejor ahora no sabemos decir, pues esto no me gusta, pues esto sí. La gente que está fuera lo que más critica es que hagamos la comida, la limpieza y cosas de esas. Nos critica bastante por ello. Yo no le veo nada malo a eso. Y eso, aparte, pues eso, pues se enseña a ser una persona, a independizarte, a ser más autónoma, a hacerte responsable de tus propios actos, cosas que hay fuera, ni vamos. Se valora más que te tenga que mandar una persona lo que tienes que hacer, lo que tienes que aprender, que desde tú mismo, pues sacar, o sea, tu información. Y eso se valora muchísimo porque no tienes que estar pendiente de lo que tienes que aprender. Si tú sabes hacerlo sola o sola, es mucho mejor. O sea, si tú tienes esos valores como son el respeto, o la seguridad, o la ayuda mutua, pues ya te explican cómo van. Luego, tú puedes optar, pues desde ti mismo, o desde ti misma, a usarlos, y a que sean tus valores, y a trabajártelos tú, optar por un camino con otros valores.